Hola, mis Curlis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Carmen Mange y soy la fundadora de Curlimange.com. Es un espacio creado para las mujeres que lo quieren absolutamente todo, todo, todo. Un espacio para empoderaros, motivaros, animaros, educaros a que tengáis la vida que queréis o que simplemente seáis felices. Este vídeo está hecho para todas mis personas, todas las gentes, toda la gente de mi tribu que me sigue por todo el mundo. Así que desde Australia hasta África, pasando por Asia, Europa, estoy súper encantada y muchas gracias. Hoy vengo a hablaros de un podcast que hice hace unos, como hace como dos semanas, ¿no? Que era Emprende con Tranquilidad, disculpadme, Emprende con Tranquilidad. Voy a tomar un poco de fumo, ¿vale? Con mi súper taza Curlimange. Se la podéis encontrar en la tienda Curlimange.com. Ahí simplemente vais lo que es cosas en la tienda y vais a ver que tiene productos Curlimange. Clicáis ahí y ya podéis comprarla, ¿de acuerdo? Junto a la camiseta, que es muy bonita. La letra es mucho más grande. Y también tengo una agenda que es muy bonita porque lleva lo que es las flores de la gardenia en la agenda, ¿ok? Y dicho esto, vamos a retomar el tema. Y de lo que vamos a hablar hoy es de un podcast que hice hace dos semanas que era Emprende con Tranquilidad. Lo publiqué en una página que se llama Archivos.org, ¿de acuerdo? Y ya tengo muchísimos seguidores, les ha gustado mucho. Y entonces alguien me ha dicho, pues hazlo en YouTube porque yo, por ejemplo, no tengo, no puedo descargármelo. Entonces me gustaría que hicieras el mismo tema en YouTube. Y por eso estoy hoy aquí, pues para hablaros de el Emprendimiento con Tranquilidad. ¿Y qué es el Emprendimiento con Tranquilidad? El Emprendimiento con Tranquilidad es tener, digamos, la confianza de que vas a emprender con cabeza, ¿de acuerdo? Todos queremos emprender, todos queremos sacar nuestros proyectos adelante. Pero hay que pensar que es muy importante la parte económica, ¿de acuerdo? Es decir, vas a necesitar dinero para poder hacer, desarrollar ese proyecto. Cuando tú empiezas, quizás solo necesitas un blog, necesitas tener YouTube, necesitas tener un poco de Facebook. Y luego hablar con tus amigos, pues que es como casi todo el mundo empieza, ¿no? La gente normal. Pero llegará un momento que ya esto ya no te pasará. Tendrás que pedir ayuda para mejorar las cosas. Tendrás que viajar. O sea, tendrás que ir a conferencias para ofrecerles, digamos, más calidad a tus seguidoras. En mi caso, pues a mí me encanta ofrecer calidad, pues a lo que es a mis oyentes, a la tribu que tengo ahora mismo de Curly Mange. Y eso ha significado que yo tengo que diseñar un blog que no tenía dominio. Ahora tengo que contratar un dominio, buscar un alojamiento y todo eso es dinero, ¿de acuerdo? Entonces, por eso mi consejo de hoy es, por favor, no dejes el trabajo, ¿vale? Porque te digan que sí, hay que dejar el trabajo, hay que lanzarse de cabeza para emprender. No lo dejas ya, no lo pospongas. No, no dejes el trabajo. Y si lo tienes uno, búscalo, ¿de acuerdo? Busca uno porque vas a necesitar el apoyo económico de ese trabajo para que tu emprendimiento sea más tranquilo, lo hagas con más cabeza, con menos estrés y que te entre muchísimo menos miedo, ¿vale? Porque el miedo es algo que nos pasa o que nos llega a todos los emprendedores, pero siempre lo puedes controlar cuando ves que las cosas van bien y que a lo mejor necesitas actualizar tu página o mejorar un programa de tu página web y lo puedes hacer con tranquilidad porque tienes ese dinero para hacerlo. Que necesitas contratar un mentor pues para que tu proyecto de vida pueda lanzarse, ¿no? Porque ya un momento te quedas estancada porque estás en tu habitación trabajando pero tienes que salir al mundo, ¿eh? Tienes que para darle y salir a ese próximo paso que tú necesitas para que tu producto se lance, tu producto se venda, contratener más clientes y todo eso es probable que tú necesites sí o sí un mentor que te ayude a sacar tu máxima potencia y eso es inversión, ¿de acuerdo? Entonces, toda persona que te diga que sí, no importa, deja el trabajo, o lánzate a las 24 horas del día a trabajar en tu proyecto, está mintiendo porque esa persona sabe fehacientemente que llegará un momento que tendrás que elegir, tu proyecto o comer, tu proyecto o pagar la casa, tu proyecto o en los libros de tus niños. Sin embargo, si tú tienes un colchoncito, digamos, unos aros guardados o tienes un dinerito que te entra todos los meses, vas a poder afrontar mejor cuando vengan las dificultades porque vas a decir, bueno, tengo este dinero, si tengo que contratar un dominio o un alojamiento o ir a una conferencia de coaching, una conferencia de cómo hacer pasteles, de cómo presentar un cupcake, lo puedo hacer para mejorar mi página web. Eso es muy importante para mejorar mi negocio. Si llega un momento en el que estoy de caída y ya no tengo impulso ni siquiera que me motive, tengo el dinero para contratar a esa persona. Teniendo el dinero, siempre puedes sacar el tiempo para dedicarle a tu proyecto de vida, a tu objetivo, a tu meta o como lo quieras llamar, ¿de acuerdo? Pero recuerda esto que te voy a decir, no dejes el trabajo. No, 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 no. Busca un trabajo si no lo tienes, ¿de acuerdo? Porque eso va a hacer que tu proyecto de vida vaya muchísimo más deprisa, ¿de acuerdo? Y a la hora de invertir es más fácil que te ayuden cuando tú ya tienes una inversión realizada que cuando empiezas de cero. Porque te van a preguntar, ¿tú qué tienes ahora? De hecho, casi todas las subvenciones que dan, te las dan previamente a que tú ya tengas un proyecto ya comenzado o tú ya tengas algo, algo que mostrar que ya da un poquito de dinerito, ¿de acuerdo? Y para eso tienes que hacer las cosas bien. ¿Por qué digo esto, mis Curlis? Porque yo llevo mucho tiempo ya en eso. Es decir, bueno, no llevo tanto como mi mentora, pero sí llevo unos cuatro años en los que sigue, es verdad, que ha habido momentos muy duros, ha habido momentos muy buenos, ha habido épocas de las que decía, madre mía, lo voy a dejar, ¿para qué? No me contrata nadie, no consigo dinero, no vendo mis productos. Y lo que me ha mantenido con fuerza, de pie y con la cabeza alta ha sido el saber que yo tenía un pequeño dinero que yo podía ir a invertir porque yo me iba a dar cuenta que la web tenía que ir mejorando. Igual que ahora estoy en este momento, pues va a tener que seguir mejorando y para eso necesito una liquidez, ¿vale? Y de eso queríamos hablar hoy. Si quieres escuchar este podcast, esto mismo que te estoy contando, pues yendo al gimnasio, cogiendo el autobús, poniéndote tu crema de cabellos, llevando a los niños al colegio, no sé, preparando la cena, preparándote en ese descanso de exámenes, tienes el podcast que voy a poner en la parte de abajo, pues la dirección para que puedas ir al podcast y puedas ir a descargártelo, ¿de acuerdo? Y puedas escucharlo tranquilamente. Y pues nada, espero que lo que te estoy contando te haya servido y te sirva en el futuro, ¿de acuerdo? Y que no te engañen, no te engañen, mi Curly, no te engañen, ¿eh? Que te diga alguien nada, no, no importa que tengas trabajo, no, sí importa. El trabajo es muy importante. El trabajo dignifica, ayuda, el trabajo es nuestra forma de avanzar en la vida, ¿de acuerdo? Y es nuestra forma, es la forma más rápida y, digamos, y mucho más eficiente, perdonarme, de poder sacar tu proyecto de vida adelante, ¿de acuerdo? Y minimiza las dificultades y el estrés. Así que un besito, nos vemos la próxima semana y recuerda cómo emprender con tranquilidad el podcast de Curly Mange, ¿de acuerdo? Carmen Mange es de CurlyMange.com y nada más. Y deciros, repetiros de nuevo que para las personas que me están hablando las camisetas y la taza, la tenéis en la página de Curly Mange.com y que solo tenéis que clicar para llevaros esta preciosa taza, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y una agenda, pues que es una pasada de agendas, una pasada. Y nada, un besito y nos vemos, pues, en el próximo vídeo. Y nada más. Ah, sí, sí. Podéis verme lo que es en Facebook, en Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, nada más. En Pinterest también, que tengo unos vídeos ahí en Pinterest. Y nada, un besito y chao, 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 chao. ¡Muah!